La alegría de encontrarse con el Señor todos los días debe de habitar siempre en nuestras vidas. Tu oración ha de estar siempre presente en tu vida, así como el respirar es habitual a cada instante para poder tener vida. Así para poder tener fuerza, para poder tener gozo en el corazón, para poder tener una vida feliz, necesitas hablar constantemente ante Dios, con Dios. Hablar constantemente con aquel que te ha dado tanto, te ha dado tantas facultades. Tú eres una persona con muchos dones, quizá algunos no se dan cuenta de eso, pero Dios sí sabe que Él ha creado a sus hijos y a cada uno lo ha dotado de grandes dones. Él a cada uno le ha concedido dones muy singulares, muy particulares. Es decir, tus dones son diferentes a los dones que yo tengo y todos somos complemento. Los dones que yo tengo, otros no lo tienen y los dones que ustedes tienen, yo no los tengo. Para que así juntos podamos incendiar el mundo con la buena noticia. Para que juntos podamos iluminar al mundo cada persona aportando esos dones desarrollados para la gloria de Dios. Tenemos tantas razones para hablar con Dios, para agradecerle por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho en favor de nosotros, sus hijos amados, sus hijos amados. Y en ese caminar, en este progreso, en este paso del tiempo, pues tenemos tantas dificultades y una de esas dificultades es el pecado. El pecado te ciega, el pecado no te permite desarrollar. Como por ejemplo, el agrónomo sabe que cuando a una planta le ha llegado una plaga, esa planta tiene que ser atendida porque de lo contrario, esa planta puede ir falleciendo. Esa planta deja de dar fruto, esa planta ya no puede desarrollarse porque tiene una plaga. Pues también el hombre de estos tiempos y del pasado, cuando se deja afectar, porque el pecado no es a la fuerza. Para que algo sea pecado, se requiere que la persona lo haya aceptado libremente. Y si tú has aceptado libremente algo que no agrada a Dios, pues eso es pecado. Y cuando tú aceptas esa plaga, cuando tú aceptas aquello que no agrada a Dios, y por qué no agrada a Dios, y por qué Dios ha dicho que esto es pecado, y por qué Dios ha determinado que esto es pecado, porque Él, a conocer de todo, ha determinado que todo aquello que te ofenda, que te dañe, es pecado ante los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque Dios te ama tanto que todo aquello que te haga daño, pues ante los ojos de Dios, es pecado. Y por eso, pues ahí está el pecado. Y Dios nos ilumina y nos dice qué es lo que no tenemos que hacer. Nos ayuda para que podamos descubrir lo correcto en la vida. Y así no permitir, porque la llave la tiene cada persona. Si hay pecado en el mundo, ciertamente, tanto, mucho, muchísimo, pero la llave para que ese pecado llegue a cada persona, esa llave lo tiene cada persona. Cada persona tiene como esa llave, y esa llave se llama su libertad, su propia decisión, su propia voluntad. Y Dios, conociendo de que le íbamos a fallar, nos ha dado la oportunidad de poder convertirnos. Dios, consciente de que necesitamos a un Salvador, nos ha enviado a su Hijo. Y qué nos dijo su Hijo al inicio, como dice San Marcos 1.14. Vamos a escuchar lo que dice Dios en su palabra. San Marcos 1.14 al 20 dice, Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Esa es la noticia de Jesús. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Venid tras de mí, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago de Cebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre, Cebedeo, en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Así dice la palabra de Dios. Pues lo primero que él hace es invitarnos a la conversión. ¿Y qué significa invitarnos a la conversión? Significa seguirle, dejar el camino que te aparta de Dios, establecer un espacio para Dios. Porque cuando tú determinas un tiempo para Dios, él comienza a actuar en tu vida. Y siempre tenemos la excusa, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo lugar. Y todos suelen decir eso, que no tienen tiempo. Y ahora hemos escuchado que Dios no llama a los araganes, no llama a los que no tienen nada que hacer. Llama a los que más trabajan, llama a los que más se cansan. ¿Y por qué los llama a ellos? Porque él, como premio, a lo mejor como premio de su diligencia, pues nos llama. Nos llama para poder servirnos, para poder servirle y para poder nosotros servir a los demás. Servir a los demás. Y cuando tú sirves a Dios, cuando tú sirves a los demás, también te estás sirviendo. ¿Por qué te estás sirviendo? Porque eres feliz y te sirve de esa felicidad que consiste, esa auténtica felicidad que consiste en amar a tu prójimo, en amar a Dios. Cuando amas a Dios, eres una persona feliz. Cuando amas a Dios, eres una persona que tiene ganas de luchar, tiene ganas de seguir adelante. Porque sabe que en esta vida tiene una meta. Porque sabe que en esta vida hay un por qué, hay un para qué vivir. Y eso es lo importante, darse cuenta que Dios nos llama a él. Dios nos llama a estar con él. Y así como llamó a los discípulos, así también ahora te llama a ti, me llama a mí, para que estemos con él, para que creamos en su evangelio, en su buena noticia, que es amarnos unos a otros, pero con el amor de Dios. Porque si no amas con el amor de Dios, estás amando de una manera egoísta. Es decir, te estás buscando. Cuánta gente se queja porque dice, no, ya no le vuelvo a hacer un favor a esta persona porque es mal agradecida. Entonces, en el fondo, no estás buscando amar, sino que estás buscando recompensa. Es decir, estás buscando que te amen. Pues para poder vivir correctamente, aunque estés haciendo el bien, necesitamos de la luz de Dios. Necesitamos de que Dios nos vaya guiando, que Dios nos vaya conduciendo para que así podamos responder ante la llamada que Dios nos hace. Para que podamos corresponder, para que podamos dar esa respuesta. De hecho, la fe es la respuesta a la palabra de Dios. Y esa conversión es responder positivamente a Dios y así poder tener en esta tierra la oportunidad de abandonar el mal camino. Como dice Jonás capítulo 3, versículo del 1 al 5. El Señor dirigió las palabras por segunda vez a Jonás. Le dijo así, ponte en marcha, ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad. El primer día proclamando, dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. ¿Y cuál fue el anuncio de Jonás? Que Nínive iba a ser arrasada. Y cuando viene Jesús, dice, conviértanse y crean en el Evangelio. Sigue como anunciándonos oportunidad de vida. Sigue anunciándonos oportunidad de cambio. Oportunidad de experimentar algo diferente. Algo que te llene. Algo que te ayude. Y no vivir así como de una manera automática. No vivir así como solo para tener dinero, solo para tener cosas, solo para el tener. Y no vivir para el ser, para alimentar tu ser, tu más íntimo ser. Y ahí está como el reto de cada persona. Trabajar para vivir bien. Y no solo en esta tierra, sino después de que te mueras. Vivir bien desde aquí, disfrutar de la presencia de Dios, de lo bueno de la vida desde aquí. Y saber que siempre van a haber achaques. Siempre van a haber momentos difíciles. Pero aunque hayan momentos difíciles, que también puedas disfrutar de la presencia de Dios. Porque Dios camina con nosotros desde la resurrección. Él está con nosotros y está en la Eucaristía. Nosotros los católicos tenemos la gran bendición de ir y ver a Jesús cara a cara ante la hostia consagrada. En la escapía de adoración perpetua. Que dichosamente en la parroquia de la Transfiguración aquí en San Salvador. Tenemos expuesto al Santísimo las 24 horas para que vayamos cara a cara al Señor. Y allí nos encontremos con auténtica vida. Ahí nos encontremos con esas ganas que nos faltan de vivir. Con eso que se nos ha ido apagando. Esa fe que se nos ha ido debilitando. Y allí encontramos esa hoguera para volver a incendiar nuestra vida de la alegría de vivir. De la alegría de amar. De la alegría de servir. Ese cansancio que tienes. De tanto trabajo. Ese ajetreo. Pues tiene un resultado. Y pregúntate si ese resultado que tienes realmente vale lo que tú te estás esforzando. Porque hay gente que trabaja y trabaja y trabaja. Y al final solamente ve dinero. Y al final se siente vacío. Significa que le falta a Dios. Porque nadie puede llenar el corazón. Solo Dios. Así que hay que reorganizarse y establecer por lo menos un día para el Señor. Por lo menos el domingo. Hay gente que trabaja de domingo a domingo. No hay ningún espacio para poder disfrutar de Dios. No hay ningún espacio para poder tener esa comunión con Dios a través de los sacramentos. No tienen un lugar para poder relajarse. Para poder descansar como buena oveja. Como una buena oveja en los brazos de Dios que es el buen pastor. Pues necesitamos ordenar eso. Para poder ordenar nuestra vida. Ordenar nuestro tiempo. Para poder corresponder a la llamada que Dios nos hace. Conviértanse. Es decir, dejen aquello que no les hace feliz. El pecado no te hace feliz. Cree en el Evangelio. Porque en el Evangelio hay tantas promesas. Y en el Evangelio nos encontramos con la respuesta a todas nuestras interrogantes aquí en esta tierra. Queridos amigos, estimados hermanos. Gracias por estar en sintonía de Radio María. Sigamos adelante en nuestro caminar espiritual. Para poder intentar proteger el camino. No, no, como decirlo. No darnos por vencidos. Hay que intentar una y otra y otra y otra vez. No aflojar, como dicen. Tenemos que cada día ir con mayor ímpetu. Venciéndose a sí mismo. para estar y permanecer en el camino correcto, en el camino que te hace feliz, en el camino de Dios. Que la Virgen te acompañe, nos acompañe siempre. Alabado sea Jesucristo.